Que si Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera estuviesen en esta tribuna, solo nos darían una consigna, unidad y el sentimiento para impedir la disolución de España. Vamos a terminar con la cobardía, vamos a terminar con el bien, vamos a reaccionar firmemente y gallardamente frente a aquellos que atropellen la unidad de la patria, el señor Azul o el otro de los españoles. Yo voy a atreverme hoy a daros esta voz de mando. Adelante españoles, sin miedo a nada ni a nadie. Por la fe y por la patria, las banderas en alto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España!